Hola, para los que no nos conozcáis, yo me llamo Silvia Y yo me llamo Gabriel Y antes que nada, queríamos agradeceros La gente que nos ha apoyado Que nos ha dejado su like Y que se han suscrito a nuestro canal Hoy les estaremos mostrando Otra parte de lo que es la Coyette o la cosecha de las manzanas Y les estaremos mostrando La opinión y la vivencia de otros amigos Que vienen de España, específicamente de Cádiz Y nada, para que conozcáis Un poco Como ellos vienen aquí a trabajar En Francia Así que esperamos que les guste el video Que se queden hasta el final Y pues ya saben, dejen sus comentarios Y cualquier cosa que les guste o no Háganoslo saber Para hacer mejores videos a la próxima Así que venga video Fíjate cuando caminas No vayas a ser que una mina De prepararte los pies, amor Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vayas a ser que una mina De prepararte los pies, amor Cuánto tiempo te tira aquí Más o menos en Francia O diez meses al año Casi todo el año Casi todo el año Unos diez meses Nueve y medio Por ahí menos del nueve Y cuál es la diferencia de trabajar aquí en Francia En España Aquí la diferencia es notable La diferencia es que aquí te pagan lo que te tienen que pagar En España Vamos a España Primero que no encuentran trabajo No Vivimos en una sociedad que está limitada a la corrupción Entonces no hay trabajo Hay trabajo ahora lo que busca son chavalitos Pero a gente de nuestra edad De cuarenta para arriba No le dan la oportunidad No le dan la oportunidad De seguir trabajando Es lo que han trabajado siempre Pues nosotros intentamos pasar lo mismo posible Dentro de lo malo Son ocho horas de trabajo Las ocho horas de trabajo estamos serios Pero el demás tiempo Nomado a las familias Es cachondeo, una familia Nos unimos Comemos juntos Hablamos Hay gente que se tiene que desahogar con otras Hay peleas Como no, la convivencia es muy mala Con esto Y nos acercamos entre nosotros Y así O hacemos una piña Toda una convivencia En la que Lo mejor es Llevarse bien Y si no te llevas bien Ya con una persona Ya siempre hay disputa Ya siempre hay Ahí vienen las malas relaciones Y de ahí salen las malas relaciones Nosotros nos dedicamos Por intentar pasarlo bien Un cantecito Una peliculita Un cigarrito Una chapatita Pasarlo lo mejor que se pueda Es posible Es un tiempo libre Pasarlo lo mejor que se pueda Tú nos ves Que nos reímos Estamos dos tiempos riendo Explica la situación Que en verdad Esta situación En verdad Nunca se ha vivido Porque mirad ¿Sabes? ¡Tarbi! Esta es la mía Este es mi chalet Esto viene Poquito a poco De trabajo Y aquí es donde están ellos ahora Que en verdad Nunca se habéis quedado Siempre hemos tenido Nuestro bungaló Nuestra casa Lo que pasa es que Ha sido un poco precipitado todo Venirnos de lío Cuando se hizo una reserva El camping se ha traspasado A una nueva dueña Esa nueva dueña No ha tenido en cuenta Lo que es la reserva Que hizo esta mujer Para la que trabajamos Había un malentendido ahí Claro Entonces pues Han buscado una solución Y la solución Así Y la solución Y la solución Ey, para si el tubo ¿Qué tal el tubo? Esto aquí me ha hecho Arráncate Venga, arrancate Venga, arrancate Venga, arrancate Venga Te recuerda un guirigari Este sombrero de copa Solo trofeo carnanza Conquistado por mi equilibrado Bonito mi cadí De alma Voy a volver a enseñar Lo que son Los barrios bajos Que ya lo habéis visto ¿De dónde venimos? La zona marginal Marginal Aquí Es para fregar ¿Ves? Esto es para fregar Los platos Las sartenes Todos los utensilios De cocina Todo lo que tenemos fregar Ahí como ven Tenemos el mixto Tenemos Los estropados Y aquí Pues como he dicho La piscina La piscina de Taserra Está siempre a 32 grados Es una piscina Que es como algo de bien El UVC Y las instalaciones de las duchas Son duchas comunitarias ¿De aquí donde comparten las duchas? Mañana viene la limpiadora Lo limpio Y la verdad que sí Que es limpio si lo vean Es una verdad Para algo bueno que hacen Después como podéis ver Ahí también hay más casetas Están las caravanas ¿Ves? Caravanas Allí las caravanas Enfrente de ustedes Claro Hay casetas En otras parcelas Como puede comprobar Aquí el toma corriente Para poner la luz Y esto para fregar También la gente aquí Aquí donde fregan los platos Para fregar los platos Para obtener que acceder Hasta el fregaplato A esto igual También tiene los fregaplato allí Para fregar Porque esto es bungalows pequeños Esto es bungalows pequeños Otra zona de camping Otra zona de camping Que aquello es una mesa recreativa de ping pong Lo que pasa es que la han puesto Como mesa supletoria ¿No? Con la cocinita Con las cuatro cositas Pero es una mesa recreativa de ping pong Sus rebaladeras Esto para los niños Y después estos bungalows más pequeños No tienen porque ya yo Como te he comentado Aquí yo ya he vivido Tú has venido aquí Sí, porque aquí el jubus Ha quedado ya más veces Él estuvo los bungalows Pero es la primera vez Que está en la tienda de campaña Sí, sí, es la primera vez Ha pasado un imprevisto Y ese imprevisto Han tenido que buscar una opción Y la opción era meternos en tienda de campaña Normalmente nosotros Solemos tener bungalows Casa Y eso Estos son los bungalows grandes Que aquí sí tienen Ducha Y fregaplato Aquí sí tienen Para ducharse Servicio Tienen Todo ¿Y aquí se paga lo mismo Por la caseta Que por el bungalow? No, no, no Por el bungalow Se paga un dinero Pues las casetas Se pagan otro dinero Obviamente las casetas Se pagan menos dinero Porque tú lo que alquilas La parcela El bungalow Tú lo alquilas todo Ahí alquilas tú Un bungalow Con las comodidades de cama Claro, ahí tienes Tu más privacidad Está más tranquilo Y aquí hay otro Y aquí hay otros cinco Hay otros cinco españoles Cinco trabajadores Que también están con nosotros Somos el equipo De diez españoles Y ya esto es más Más accesible Esto es más Un bungalow Con más Más privacidad Esto ya es Claro, aquí ellos Tienen más privacidad Sí, te das cuenta Tienen su cuarto de baño Aquí no tienen por qué salir Para afuera Cuando está lloviendo Aquí tienen su sofá Lo tienen todo Y esto es El bungalow Donde se encuentran Los otros cinco españoles Que por el momento No hay libre Por eso es que os ha tocado Dormir en una tienda de campaña Exactamente Esto es una puerta Para acelerar los bungalows Con el coche De acelerar por la puerta principal Claro Entran directamente por aquí Y aquí a la derecha Tienen el bungalow Entonces es más cómodo Y más fácil Y más sencillo Y aparte Que tendrían que dejar Los coches ahí Porque por aquí Pasó un coche Como ves Está cortado Pero en resumen ¿Usted se adaptáis a lo que hay? Nosotros nos adaptamos a todo Trabajamos como tú sabes Trabajamos con todos los temporales Trabajamos Nos adaptamos Estamos en tiendas de campaña Nos adaptamos Si nos ponen un saco de dormir Nos adaptamos Pero que vamos Que ya vuelvo a repetir Que eso ha sido imprevisto No es que nosotros Vivamos siempre en tienda de campaña No, no ha sido imprevisto Se ha hecho una venta del camping Anticipar a nuestra reserva La reserva Por lo visto Se ha perdido Y en total Que por una sesión Tuvieron que buscar Una alternativa Para poder Y a trabajar Y buscaron Esta alternativa Ya que el camping Supuestamente Estaba reservado Y Tuvieron que tomar Una alternativa Y la única alternativa Que había Era meter Cinco en un bungalow Y Cinco en casetas Y ahí estamos Nosotros en las casetas Que hasta el momento No está mal Porque el tiempo Sí, ha llovido Y eso Pero además ha llovido fuerte De momento Cuando ya empieza el viento El levante Y la lluvia Exactamente Cuando vendrán los problemas Pero mientras Otra vez Más pilas Más pilas Esto es La sala de lavadora Aquí tenemos Ah, porque aquí Tienes que pagar Por lavar la ropa Sí, sí Aquí hay que pagar Por lavar la ropa 6 euros Aquí estáis En mitad vacaciones En mitad trabajo Sí, bueno Más o menos Se puede decir Pero es que aquí Las peonas nunca se acaban Aquí el trabajo Nunca se acaban No, después de aquí El trabajo se acaban Cuando tú Estás riéndote Con tus amigos O sea, con tus compañeros Riendos Es cuando se acaban El trabajo Porque aquí siempre Tiene que ser algo Cuando no Y a la compra Cuando no hay A la lavandería Cuando no hay Cocinar Cuando tú llegas Tendrás que comer Tienes que preparar Una comida a la mañana Claro Tienes que preparar Para el día siguiente Claro Entonces aquí Las peonas son constantes Por eso digo yo Que viene Tiene que venir Súper concienciado Que viene a lo que viene Que viene a trabajar Exactamente Que a sobrevivir Ya sobrevivir Que lo que hacemos Es eso Simplemente sobrevivir Sobrevivir Estas son las instalaciones De Air Camping Y Acuagrillo A donde se encuentran Los viejos españoles Que trabajan En el Abroche Encima se cae un beso El cabello Por ti Como rumbo a la mar Para ti Bañadita de sal Por ti Y es la que enamoró Sentirse Como un ángel de Dios Mi Cádiz Es tierra de colores Me vio renacer Con agua caliente Están siempre en la misma empresa Y entonces ellos van a España Solamente para ver la familia Y después vuelven otra vez A la misma empresa Pues yo por ejemplo Tengo mi empresa FIA Que llevo ya cuatro años En la empresa Yo soy ya encargado De otra empresa Lo que pasa es que Yo me llevo toda la temporada En esa empresa Menos hasta la vendimia Que ya después Me toca la manzana Y después vuelvo otra vez A la empresa A lo que es la poda Y la tira de moa Que digamos Al igual que yo Ahora cuando Ya me quedo toda la campaña Terminé la bloquee Con iré con el venue sur Al vivero Por estar Que me encontró el año pasado El cual ya tenemos Nuestra casita Para dos personas Tenemos otras comodidades Tenemos nuestro Vamos a trabajar muy cerca Tenemos ya Pero vamos Que lo normal Lo normal A los españoles Ocho meses Mínimo No hay quien nos lo quite Ocho Como es la manzana La viña La menta Puede ser Los árboles A donde estoy yo En la pepinería De árboles Por estar Veinte mil cosas Inclusivo Nos han ofrecido Hasta Trabajos del bañil Porque a mi Me han ofrecido Lo que pasa es que Son trabajos Que uno no conoce Porque aquí trabaja mucho Lo que es la piedra Lo que es el rústico Lo que Cosa que no se trabaja En España Nada más Pues si Trabajan en parte de España Pero no la conozco ¿Entiendes? Nosotros ahí en la Vendimia Hemos estado con griegos Hemos estado con polacos Hemos estado con búlgaros Nosotros Y una cosa buena también Aquí en Francia Es que no te piden experiencia No, no Lo que te piden es ganas Es ganas de trabajar Allí no te piden experiencia Porque tú vas a una empresa Tú has hecho esto alguna vez No Te enseño Yo cuando vine a la bloque No sabía que hago una manzana No, yo tampoco Y ahora mira Llevo los coños de ustedes Y no sabía que hago una manzana Saberlo casi Bueno, no todo Porque nunca se sabe todo Pero sí Lo esencial para una recogida de manzana He estado aclareando también Como a las empresas de manzana He estado trabajando en la recogida de manzana Como nosotros trabajamos en plataforma He estado con el tren Estuve las dos primeras ¿Te acuerdas? Sí El primer año me castigaron dos semanas Por ser a guarrilla Por culpa del gordo y del otro Me castigaron al suelo Lo que no hay que perder nunca son las ganas de seguir para adelante Tanto usted allí como usted allí Como mi paisano Mi paisano coge su guitarra Me pone ahí a cantar Poco a poco Cogemos Y nos animamos todos Y cuando hagamos la cuenta Mucha día Mucha tarde Claro que sí Entonces eso es lo que no hay que perder la gana Así Siempre Y ahora el cuco No va ahora amenada a la entrevista Con un cante No Mi paisano Ah No se va a pegar el cantecito Yo tengo la palabra Que es el embrujo sobrenatural Esa diosa del mar Que se llama Careta Es que el embrujo sobrenatural Esa diosa del mar Sin que nadie lo sepa No lo veremos del sol En las noches Y vos Para los marineros Viva la suerte De poder gritar Contemplando tu mar De una silla de terror ¿Qué le dirías a la gente Que todavía no ha venido aquí A trabajar a Francia Y están pendientes De venir aquí a Francia A trabajar ¿Qué le dirías tú Como consejo? ¿Qué le dirías? Primeramente Que si va a estar Una cuadrilla Una cuadrilla En lo que se lleven bien Personas que se lleven bien Que intenten que ya se conozca Exactamente A buscar una cuadrilla Seriamente Tienen que venir concienciados En lo que viene Que vienen fuera de tu casa Que aquí tú llegas A tu casa Y otra peonada Porque tienes que limpiar la casa Tienes que hacerte la comida Tienes que Eso es otra peonada Tú aparte del trabajo Después tú llegas a la casa Tienes que preparar El desayuno de mañana Tienes que preparar La comida de mañana Tienes que preparar La cena Es otra peonada Tú llegas Y sabes que Tienen que estar claro Que aquí Vienen para eso Vienen a lo que viene Es lo que tienen que tener claro Que aquí no vienen Bueno voy a Francia Los fines de semana me voy Si los fines de semana te vas Pero tú sabes que tienes Que ir aquí mañana A lavandería Lava la ropa Son cosas que tienes que hacer En tu tiempo libre Que también necesitas Obviamente Y el coche amargadito Allí lo dejó Por la rueda desinflada Y gasa presión No lo coge por pulpita Del alcohol El futuro La maillena Hasta la vista La simple Peace and love Esa cosa de la vida Pero padres Son Nunca se sabrán Luchan No por vivir Estup Stop No, 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 no.